Oh, te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Oh, te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Oh, te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcazar, mi libertador. Oh, te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Oh, te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Viva es, Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya.